Saludos mi gente, mi nombre es Glory Racing para todas aquellas personas que están entrando por primera vez a mis plataformas Recuerda suscribirte y darle a la campanita para que así no te pierdas ninguno de mis videos Hoy estamos en un lugar bien peculiar, como pueden ver hace mucho viento, literal Pero es que andamos en la Toyota Tacoma TRD Sport 2021 Y en este lugar en específico, el terreno como tal, a mi me llamó la atención Porque puedo hacer unas pequeñas pruebas para poder ver cómo se comporta este modelo Pero antes de hacer esas pruebas, vamos primero a conocer cuáles son los atributos que tiene esta nueva Toyota Tacoma TRD Sport Mira, para saber si realmente es un buen deal o un buen negocio la compra de este modelo Vamos a comenzar analizando el motor de este modelo Este modelo llega con un motor V6 de 3.5 litros Con 278 caballos de fuerza a un RPM de 6.000 Y 265 libras de torque a un RPM de 4.600 Ella es tracción trasera, esto es un 4x2 y su transmisión es de 6 velocidades Ahora, en cuanto a ahorro en gasolina, ella te da 19 en la ciudad y 24 en highway Cuando yo digo 4x2 me refiero que ella no es tracción en las cuatro ruedas Ella es tracción solamente en dos comas y es en las traseras Del exterior de este modelo podemos ver que siguen manteniendo el nuevo diseño Uno que otros detalles que le hacen, pero realmente prácticamente ni se notan Ahora, si nos enfocamos en el frente de este modelo Sabemos que este modelo que tengo en mis manos no es el modelo tope Pero miren al frente del modelo, se ve igual de agresivo que el modelo tope Aquí podemos ver el scoop, eso que ustedes ven ahí, hace la misma función que la parrilla ¿Cuál es la función? Pues mira, ayuda a que el motor de este modelo se pueda enfriar Y pueda trabajar mucho mejor, ya sea en carretera, en monte, para lo que sea que estén utilizando el modelo Pues ayuda a que pueda tener un mejor funcionamiento Sus luces son LED, tiene su fog light Si nos vamos para el área de los laterales, podemos ver aquí en el área de los guardalodos Como ellos en vez de ponerlo en negro, lo pusieron del mismo color del modelo para que tenga continuidad Y honestamente eso lo hace ver un poquito más elegante Algo bueno que tiene este modelo es que esta puerta tiene la opción para tu poder ponerle seguro Usualmente las personas que le ponen, que compran, perdón, este tipo de modelo Le ponen un cover para que lo que tú pones en la parte de atrás de carga, pues no se vea Pues tiene la opción, te da la opción para tu poder ponerle seguro a la puerta Ahora bien, vamos a abrirla para ver como ella abre Mira, ella abre tranquilita, suavecito como me gusta a mi, eso está perfecto Ahora me voy a montar porque quiero mostrar unas cositas Déjame sacudirme los pies para no ensuciarlas Entonces miren esto Ella viene aquí con un juxito para poder agarrar las cosas que usted ponga en la parte de atrás Y no esté corriendo de lado a lado, lo tiene en ambos extremos Tiene esto también en ambos extremos, esto está en un riel Y miren esto también, ha hecho mira Tiene esto también para lo mismo O sea, ella viene ya como que preparada para trabajar Para trabajo duro, trabajo fuerte Ah, pero miren esto, esto no se queda Miren Tiene ahí para enchufar lo que sea Así que este modelo viene ya seteado Este modelo TRD Sport es doble cabina Como podemos ver aquí caben cinco personas Dos al frente y tres atrás cómodos con sus cinturones y todo puesto Es bastante espacioso como podemos ver Bastante cómodo En cuanto a la capota también es bastante alta Así que una persona alta no debe tener ningún tipo de problema Por lo menos las personas promedios en Puerto Rico Miden más o menos como 5'11 5'10 por ahí So deben de quedar cómodos en este modelo El asiento está completamente echado hacia el frente Y podemos ver el espacio que tiene Así que en cuanto a rodillas pues no debe haber ningún tipo de molestia Si echamos el asiento hacia atrás Aquí voy a pedir a mi ayudante que eche el asiento hacia atrás Por favor Ahí está mi ayudante especial que es mi madre Miren, miren, ella está ahí Un poquito hacia atrás para que se pueda ver Y ve Como quiera tenemos el espacio Cómodo Para la persona que esté en la parte trasera El asiento echa más para atrás Por si acaso, ¿ok? So que en el caso que no haya nadie atrás Pues mira, puedes echar el asiento completo hacia atrás Y vas a ir mucho más cómodo Aquí tenemos para poder poner las poterías ¿Verdad? De los pasajeros en la parte trasera Pero algo que me gustó de este modelo realmente Fueron las alfombras Miren esto Tanto en la parte trasera como en la parte delantera Sus alfombras son en goma El interior es bastante sencillo No hay nada así Como que En cuanto a combinación de colores como tal No es todo completamente negro Uno que otro detallito Encromiado Pero es algo bastante simple Ahora, esta área de aquí Es para poder cargar el celular de manera inalámbrica Obviamente ahí está la parte de los cup holders Me gusta porque eso es para Te permite poner poterías Ya sean pequeñas o grandes ¿Ok? Porque esto es algo flexible Así que de verdad Esa idea me gustó muchísimo Los aires son independientes Tanto del pasajero como del conductor Se prende a botón Y tiene una pantalla Que estamos viendo ahora en mi toque Una pantalla bastante normal Bastante sencilla Es una pantalla táctil Donde te permite ver Liderar ¿Verdad? Pues todas sus funciones El momento que desees Me gusta mucho que este modelo Tiene donde poner las poterías Pero tiene bastante Usualmente vienen como que uno o dos Y uno Y por lo que uno en las puertas En este caso No, en este caso Tiene uno, dos Tres Cuatro, cinco Seis, siete Con los dos del pasajero Atrás Ocho, nueve Diez, once O sea Tiene Ya usted sabe Para poner las poterías En todas partes Este modelo cuenta con una vasta tecnología Desde puntos ciegos Si te sales de carril Cámara de reversa Que por cierto Vamos a enseñársela ahora Para que ustedes vean La cámara de reversa De este modelo Que vamos a poner en reversa Para poder ver Su cámara Es una cámara bastante sencilla Pero entiendo yo Funcional Lo que uno tiene que ver Realmente A la hora de La reversa Para no llevarse en la enredada Como siempre he dicho Pero Miren lo cool Que tiene este modelo Y es Este botoncito Que está aquí Que dice Rear push Eso es Para poder Abrir El cristal De la parte de atrás De manera Eléctrica Chequense en esto Los asientos En este modelo Para echar hacia el frente Y hacia atrás En el lado Por ejemplo Del pasajero Es manual En el lado del conductor Es eléctrico Tanto para el frente Como para atrás Como Si fuese en el caso De ajustar el espalda También es eléctrico Comodito Bueno ahora Vamos a ir a probar Este modelo Vamos a ver Cómo se comporta En terrenos Como en el que estoy Ahora mismo Estoy en un terreno Que es en Arena Combinado con Un poquito de gramita Así que Vamos a verlo en acción Bueno mi gente Hasta aquí mi información De este modelo Toyota Tacoma TRD Sport Que sigan bien Chau 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 ¡Suscríbete!